No mires atrás, prosigue tu caminar Estás a punto de llegar, yo sé que tú lo podrás lograr No mires atrás, prosigue tu caminar Estás a punto de llegar, yo sé que tú lo podrás lograr Sé que van a venir luchas que a ti te quieran detener Pero tomado de esa mano, a ti nadie te podrá vencer Sé que van a venir luchas que a ti te quieran detener Pero tomado de esa mano, a ti nadie te podrá vencer Porque Jesús está contigo y con el nada hay que temer Ha prometido estar contigo hasta el final Porque Jesús está contigo y con el nada hay que temer Ha prometido estar contigo hasta el final Si mi amigo, Jesús ha prometido estar con cada uno de nosotros Hasta el final No mires atrás, prosigue tu caminar Estás a punto de llegar, yo sé que tú lo podrás lograr No mires atrás, prosigue tu caminar Estás a punto de llegar, yo sé que tú lo podrás lograr Sé que van a venir luchas que a ti te quieran detener Pero tomado de esa mano, a ti nadie te podrá vencer Sé que van a venir luchas que a ti te quieran detener Pero tomado de esa mano, a ti nadie te podrá vencer Porque Jesús está contigo y con el nada hay que temer Ha prometido estar contigo hasta el final Porque Jesús está contigo y con el nada hay que temer Ha prometido estar contigo hasta el final Hasta el final